Desde el municipio de Convención nos preguntan cómo acceder a Agua para la Educación. Muy buenas tardes, mi nombre es Obed Zahid Barbosa. Mi pregunta para CEN es, ¿qué requisitos se requieren para el proyecto Agua para la Educación y Educación para el Agua? Para nuestro usuario del municipio de Convención y para todos los televidentes y seguidores en redes sociales, aquí está la respuesta. Buenas Energías buscó Alfonso Rojas, gestor social del proyecto Agua para la Educación, Educación para el Agua, quien nos respondió amablemente la pregunta de nuestro usuario enviadas desde el municipio de Convención sobre el proyecto que brinda agua potable a las escuelas rurales del norte de Santander. Bueno, Adolfo, lo primero que debemos tener claro es que el proyecto Agua para la Educación es un proyecto que tiene como objetivo llevar soluciones tecnológicas alternativas de potabilización a escuelas del sector rural. Estas escuelas, CENs las ha priorizado para llevarlas donde está el área de influencia de la línea 115. Es la línea de energía que lleva 115.000 voltios en nuestro departamento. Los requisitos que CENs tiene en cuenta para llevar el proyecto Agua para la Educación son que el predio tenga su legalidad. Dos, que la población estudiantil sea igual o superior a 100 estudiantes. Tres, que tenga un espacio de 3 metros por 3 para construir. Cuatro, que la Administración Municipal gestione los permisos ambientales. Cinco, que no esté en zona de alto riesgo. Y seis, que la comunidad esté presta para brindar el acompañamiento técnico que se le realiza a la solución de potabilización. A la fecha se han logrado construir y mantener en funcionamiento 24 soluciones de potabilización que han beneficiado a miles de niños que ahora disfrutan de agua pura y refrescante. El proyecto contempla la construcción de un cuarto técnico, una caseta. Esta caseta es una infraestructura para poner los tanques, para poner el sistema hidráulico. Lo más importante allí es el sistema que se implementa. Son filtros tecnológicos, son soluciones tecnológicas alternativas que permiten que en menos de una hora, en menos de una hora, se puedan hacer las conexiones y se pueda obtener agua potable. Desde el inicio se realiza un estudio previo a la unidad educativa que se beneficiará. Una vez construido el proyecto, SENS brinda un año de acompañamiento y asesoría a la institución en el cuidado de estos equipos. Recuerde que en Buenas Energías usted pregunta y SENS responde. Alfonso, muchísimas gracias por resolver la inquietud en Susana. Alcoaquí, bienvenido. Sí, mamá. Gracias. 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 Gracias.